¡Aquí ya vamos a armar el siguiente Lego! Ya tengo una máquina. Esta es la que se llama la Yumaquichi, el cemento y el policía. ¡Pupo cabello! ¡Pupo cabello! ¡Pupo cabello se la quince la! Mira, puso ahí mi papá. Es un poco suave, que no hay en ojo. Es una llanta de hume. No, la, 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 la. Escripciones. ¡Suscríbete! 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 Aquí termine. Es casi listo el coche, porque mi papi no me está grabando. Yo también lo letré las chanas. Hace mucho que he hecho un poco de agua y un poco de agua. ¡No hay que pegar el agua! ¡Adiós! ¡Vamos a probar una de las pequeñas! ¡Vamos a probar! ¡Muchas de las pequeñas! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Suscríbete al canal! 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 Es para no enfermarme de las enfermedades de mi mamá. Se dice. Gracias. Aquí tenemos que hacer listo mi Lego. Y ahora... Hasta que lo menos... El... 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 Guillermo se quiere comer todo mi pastel. El... 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 Y ahora a rodar, a rodar Adiós ¡Ese sí! ¡Ese es ese!